buenas a todos gente con ustedes se descubre sobre un nuevo vídeo para el canal esta vez de cunter 6 chicos primero que nada gracias a todos por el apoyo que han tenido los vídeos y el canal últimamente espero que sigamos creciendo de verdad muchas muchas gracias a todos gente a todos a todos a todos en el vídeo de hoy este vídeo va a ser subido antes del cambio de hora del server vale así que aprovechen porque ya salió la nueva actualización del juego vale nos pusieron el nuevo pase de batalla tenemos las nuevas misiones y por ende también tenemos el nuevo evento vale chicos así que este vídeo trata de la primera parte del evento primero que nada nos vamos a ir acá al a las misiones que tenemos acá las misiones nuevas que son las de él las del evento nuevo en la de mira iba a decir el nombre del evento y se me olvidó acá completando misión nos van a dar cajitas para sacar cores vale lo cual está súper bien estas cajitas de core aquí tenemos un par de trofeos tenemos 100 gemitas también tenemos créditos tenemos eternium tenemos moneda del evento que esto es diario vale y además tenemos harta harto de tener más que para ir haciendo la etapa además de eso obviamente ya tenemos nuestra tienda del evento chicos vale está la del old administration mace division así se llama vale chicos y acá tenemos objetos muy buenos tenemos obviamente un background tenemos fusión core tenemos el equipamiento tier 6 del mace atp core del counter ese atp core del counter vale tenemos cajitas cinco cajitas de módulo de tier 4 que es para subir equipamiento cada cajita trae cinco componentes tenemos training data básico training data prime que es para subir la skill y tenemos info para comprar toda la tienda chicos ustedes necesitan 16 mil 400 monedas del evento vale 16 mil rusty id tag eso es lo que necesitamos vale ahora si nos vamos a la parte del evento hagan operation tenemos el evento a cada si lo completamos entero vale el baga la redundancia en todas sus estrellitas vale vamos a poder sacar hasta 300 gemas además así que está súper bien 300 gemitas nos vienen bastante bien el on the end of the maze así así se llama y bueno esto consta de la primera parte consta de un episodio hasta la 1.9 vale tiene su cinemática y todo cinemática entre comillas vale tiene su pedazo de historia vale vale y llega hasta la 1.9 vale y de la 1.9 tú terminas la historia y puedes hacer la misión hard que consta de una sola parte de momento vale y del otro tenemos acceso denegado todavía la segunda parte del evento se abre en seis días así que de momento tenemos esto como lo hicieron con el evento de edel pero en edel no teníamos una hard para formar así que por lo menos en esta carta bastante bien vale bueno esa pestañita abajo nos tira automáticamente a lo que son las misiones del juego del evento y la misión hard bastante fácil estos son los enemigos no tienen ninguna dificultad la verdad está todo súper súper fácil cada etapa de ésta si es que quieren formar esto nos da 28 hay de carta 28 rasti a indicar por ejemplo como ven este el equipo que estoy subiendo de nivel es lo que yo les dije el otro día vale equipeamos la batalla obviamente la de la experiencia estos personajes que yo no uso y me dio 29 rasti a indicar entonces varía un poco porque en el ente medio 28 vale entonces aquí usted puede informeando por mientras no se maten sus gemas recargando de tn1 y todo para comprarse la tienda y rucharse el evento no le veo la necesidad al menos yo si usted quiere hacerlo obviamente hágalo usted quien decide hacer con su como se llama con sus recursos vale y además bueno no se olvide de hacerlo lo como se llama lo los tres vídeos diarios no se olvide de hacer los tres vídeos diarios chicos porque ahí usted tiene entre mil eternos además lo cual está súper bien está súper súper bien esos tres mil eternos le puede ayudar muchísimo así que es una ayuda además de una ayuda aparte una ayuda extra mejor dicho vale chicos además de todo eso bueno tanto las novedades que nombre en el parche no las vamos a ver ahora vale porque están por ejemplo están las skins de hecho si vamos a verla quiero ver las skins vale la cabin party aquí está la de alex está muy bonita la skin se ve mucho mejor hacía está está buena está buena esa animación está bien eso sí 2080 min coins así que ojo cuidado suerte a la gente que se puede dar esos lujo vale y obviamente el counter paz gente que este con terpas es buenísimo nuestra luz mila tenemos la review acá en el canal así que vayan a verlas es que uno van tenemos las misiones semanales las misiones diarias vale no se olvide de hacerla chicos pero entonces que uno cambia el juego de día y van a tener un plus por ejemplo yo ya hice las del día de hoy vale antes del reseteado del día llegué al nivel 3 así que aprovechen aquí está la persona que está muy buena y obviamente el persona el el pase el juego yo en lo personal lo encuentro muy muy bueno así que eso no no eso hay un nuevo código chicos de regalo vale que se los voy a dejar abajo obviamente la descripción que se llama maize liudmila vale que nos va a dar lo siguiente yo no lo había no lo había como se va no lo había reclamado hasta el vídeo ah y nos dan mil gemitas chicos uff mil gemitas free así que ya tengo título clickbait para el vídeo nada gente espero que el vídeo les sirva cuídense mucho farmen lo que puedan y eso no estamos viendo en otro vídeo adiós sin cuídense